¿Qué dice ahí? Cerro Azul. Aquí desde el distrito de Cerro Azul. Pero de noche. Bien, llegué al balneario del distrito de Cerro Azul. Acá hay una... Una cancha sintética. Están peloteando a la gente. ¡Cool! Voy a amar mi carpa. Acá me voy a alojar el día de hoy. Ya, vengo desde... El distrito de Asia. Estuve por ahí. Ahí nos permiten... Poner tu carpita. Acá sí. Ahí vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo mismo soy, ¿ah? Yo mismo soy. Acá todo tranquilo, mira. Hay bastante gente también. Un movimiento de gente. Por aquí hay varios restaurantes, ¿ah? De un extremo a otro extremo. Son las 8 y 30 de la noche. Y hay bastante movimiento de gente, ¿ah? La Michela. Rivera del Mar. Nicolás y Paul. Marina. Las gaviotas. Hay bastantes restaurantes, ¿ah? Acá vemos... La gente está haciendo campamento, miren. Está en la carpa. Está en la carpa, a ver. Un montón de carpa. Ahí van a prender la fogata, a ver. Echale, échale, 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 échale. Ahí estamos. Ahí seguimos, ¿eh? Están las piedras para la pachamanca, ¿eh? Ahí está. ¿Qué tal? Ya está, está prendiendo. Uy, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va por acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hice la pachamanca? Ahí está, ven. Listo. ¿Arde o no arde? Ahorita lo soplamos. Ahorita breve, ahorita. Están ofreciendo chela ahí. Ahí. ¿Qué es lo que se observa ahí arriba? Bueno, la luna. Está bien llenita esa luna. Luna llena. Luna lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. Bien, acá vemos una escultura de arena. Vemos la imagen de Jesús. Bien, ya armé la carpa. Esto lo hice rápido. Unos minutos nomás lo armé la carpa. Está bien. Bien asegurado. Bien asegurado. Y aquí mis vecinos están también con sus carpas. Pero yo ya voy a descansar. La verdad que estoy bien cansado. He caminado bastante. Mañana sí la continúo temprano. Voy a madrugar. Está bien equipado. Tengo linterna. Tengo baterías externas. Ahorita voy a cargar mis equipos. Voy a transferir los documentos para mañana tener los ordenados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a cerrar entonces las grabaciones de esta noche. El solcito está rico. Ha amanecido, pero bien. Ha descansado bien. Y mire, ve. El solcito está, pero que alumbra bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo es el Cerro Azul en un feriado largo? Vamos a ver. ¿Qué estás ofreciendo, mi gente? ¿Qué tenemos por acá? ¿Esto es? Chita. Chita. Qué rica, chita. Qué bonito. Hola, mi amigo. ¿Qué tenemos por acá? ¿Esto es? Raya. Raya, ¿no? Ahí está, ve. Tenemos la raya. ¿Con la raya, qué preparamos? Sudadito. 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 Ah, mira, ve. Sudado seco esto, papá. Sí, ¿no? Platos variados. Están las lanchas, los botes. Muchos de ellos se están preparando para ingresar al Tamar. Esto pesa. Ve, tienen que hacerlo correr, para que adentro vean más. Sí, ya me servo ya. Ah, tienen que estar en mancha. Ahí ve. Trabajo duro, ¿es eso? Claro. Ya ve como mi gente trabaja duro, me detienen que hacerlo correr, ver para que adentro ingrese. Ve, ya no se utiliza la fuerza, se utiliza ya la inteligencia. Vamos, vamos, sí se puede. Vamos mi gente. Muy bien, a la faena. Acá hay cordeles, hay anzuelos. Y acá vemos pues la carnada. ¿Cuánto te ha dicho que me ha dado? No me dijo la vieja. ¿Qué? Hay cordeles caseros con la pesa, mire. Si quieres ingresar acá al muelle, entonces ahí también para que pesques. La gente se entretiene ahí con la pesca. Que saques un tiburón de ahí. Mira como está el solcito lindo, el solcito, ve. Nos está saludando. Ahí está la gente, ve. Ya ingresaron. La lancha ahí a la playa. Y ahí gradualmente van ingresando. Oye, feriado largo, la gente está trabajando aquí, mire. Mira cuántas carpas, ¿ah? Un montón de carpas. Esto ahí también armé mi carpa. Bien, hoy día estamos día viernes. Muchos están llegando el día de hoy. Van a estar viernes, sábado, domingo regresan a casa. Han venido a tomarse su foto. Ya que este es un buen horario para tomarse una bonita foto. El sol está, pero que ilumina muy bien. Ve. Algunos están ingresando, otros ya están saliendo, ¿eh? Y esa es la idea, pues. Acá vemos a un amigo con su caña de pescar. Hola, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la pesca? Ahí recién he venido. Ah, está bien, está bien. Paciencia y buen humor nomás, ¿no es, amigo? Sí, paciencia. Paciencia se requiere. De esta manera va a picar. Algo va a picar. El otro día vi en una visita anterior aquí a Cerro Azul. Vi a un abuelito. ¿Cómo sacaba? Cuando viene, viene cantidad. El chiquito por ahí, lo grande, están abajo. Ajá. Y van llamando, llamando. ¡Eh! Ahí está la pesca. Ahí está, ¿ves? Ah, viñito y coleando, viñito y coleando. Está bien, ¿eh? Ahí están los tablistas también. ¿Qué pasa, mi gente? Ahora, ya se ponen ahí. Así, así. Las piedras están mojadas. ¿Y por qué están mojadas las piedras si las aguas llegan hasta allá? Por la marea, por la marea alta. Ayer estaba luna llena. Por eso que la marea ha subido. Cuando hay luna llena, la marea... Aquí vemos una ave, de las muchas que hay, que se encuentran en esas condiciones. Están moribundas. Lamentablemente, muchas de las playas están que inundan. De muchas aves. Como vemos aquí, esta ya está muerta, ya, ¿ves? Bueno, qué pena ver tantas aves muriendo. Y muchas veces por la contaminación del medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como vemos... Hay bastantes sombrías, pensando en los visitantes. Va a haber bastantes visitantes. Acá ya la gente está ingresando ya a la playa. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Ve? Allá podemos observar a varios tablistas. Están madrugados, son patos. Ellos madrugan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ve, como vemos... Hay varios tablistas que han ingresado. Seguramente algunos estarán de las 7 de la mañana. Porque ellos ingresan temprano por la marea alta. Ya que las olas se prestan, pues, para hacer unas buenas tablas. Para hacer sus piruetas, cosas así por el estilo. Ya estuve allá. En el muelle. Largo el muelle. Como vemos, la zona de estacionamiento. Está llenecito. Ese es el espíritu que se vive aquí. En el distrito de Cerro Azul. Por el feriado largo. Mira. Hoy estamos viernes. El feriado largo recién comienza. Esto se va a llenar. Mira, ya los... Los ballistas están ingresando, vea, a la playa. Excelente. A la droga, dile no. Bueno, me ha dado hambre. Voy a tomar un rico desayuno. Ayer en la noche tomé un rico caldo de gallina. Ahora voy a tomar un rico desayuno también. Bien, esta es la plaza principal. Muchas personas han llegado a este lugar a descansar. Algunos de sus alojamientos están por acá alrededor. Por ejemplo, allá dice hostal. Hay hospedaje. Por acá también hay hospedaje. Hay varios hoteles por esta zona del centro de Cerro Azul. Algunos han venido a tomar su desayuno por aquí. Hay varias chicharronerías. Por ejemplo, acá también están venidos chicharrones, ¿verdad? Con su camotito, su chicharrón. El plato cuesta 20 soles. Ya por allá también hay otro que también vende chicharrón a 25 soles. Ya he tomado un rico desayuno. Estoy lleno. Bien, mi amigo, ha sido un placer para mí haber compartido esta información acá del distrito de Cerro Azul. Sus playas y el tema que he tratado. Cómo se pasa el feriado largo en el distrito de Cerro Azul en Cañete. Ah, y la pasan muy bien, ¿eh? Muy bien la pasa la gente. Así que para mí ha sido un placer. Sigue viendo mis videos. Tengo muchos videos interesantes de los diversos distritos que hay acá en la provincia de Cañete. Sobre todo, sus playas. Muy bien. Hasta pronto.